Hoy tenemos la posibilidad y la visita de Martina Hauer, que es una deportista uruguaya que hace judo. Tuvimos la posibilidad de conocerla en China, así que ya para romper el hielo. Martina, gracias por estar con nosotros, gracias por venir. Hola, gracias. Bueno, ahí está Martina, que además me confirmaba que vuelve a ir a China. Hay un convenio para los que no saben entre los gobiernos de Uruguay y China que ha posibilitado el viaje de más de 80, 100 deportistas, además de deportes colectivos, que ha ido a China. Y Martina, estuviste tres meses allá. Sí, es verdad. Estuve tres meses. En enero del año pasado nos fuimos con varios deportistas, no solo de judo, sino que de otros deportes. ¿Y cómo fue la historia de estar ahí, de formar parte de esa dinámica que era de 8 a 12, de 3 a 6, de entrenamientos realmente exigentes? ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Qué es lo que te dejó China? Yo, si te soy sincera, me fui muy nerviosa acá, no sabía qué esperar, era otra cultura muy diferente. Pero me motivó muchísimo despertarte y hacer lo que te gusta, estar todo el día metida en los entrenamientos. Los chinos que la verdad nos recibieron, increíble. Vino muy motivada para acá y mucho mejor la parte técnica y deportiva. Claro, estás al 100%, ¿no? Es el China de levantarte, hacer judo, de la que no tenés que... O sea, estudiar poco, es cierto que ustedes se llevaron una ceibalita para tener algunos apuntes y seguir. Pero es un 100% el judo, el ser deportista profesional por tres meses, ¿no? Ahí hay imágenes que seguramente estás viendo por primera vez de lo que es el trabajo de ustedes allá en China. Y contame un poco acá cómo es la... Bueno, vamos a seguir con el tema China primero, ya que aprovechando las imágenes. Contame un poco de los entrenamientos en sí. ¿Qué notaste de diferencia? ¿Era muy exigente? ¿Muy tema físico? ¿Cómo era la historia? Bueno, en realidad no era tan diferente sino la cantidad horaria. Los entrenamientos físicos eran bastante fuertes, nos costó acostumbrarnos, pero bueno, después fue algo normal para nosotros. No vimos tantas diferencias en el entrenamiento en sí, sino en cómo se lo toman, con la seriedad que se lo toman y la cantidad horaria que toman ellos para entrenar, claro. Porque además, capaz que vos conocés un poco más o en el tiempo que estuviste, de lo que es el... Ellos creo que hacen hasta bachillerato y después si andan bien en el judo o se dedican ya, se meten en una academia en donde hacen solo judo y viven por ahí cerca, ¿no? Sí, ellos hacen ciclo básico y solo pueden entrar a una... Para hacer bachillerato solo lo hacen los que tienen calificaciones muy buenas. De más, bueno, se meten a hacer deporte o los que pueden pagar una institución privada, pero son muy pocos los casos. Que comen ahí además, viven cerca generalmente. Sí, viven ahí, mismo hay universidades o cosas en las que los chinos viven y están todo el tiempo ahí. Mirá, ahí estás en la imagen Martín, ahí estás haciendo deporte. Ahí estaba Zizi también, ¿no? Como le decían, Zizi, que era brava esa profe. Era brava. Exigente. ¿Cómo es el tema del judo en Uruguay? ¿Hay movimiento, desarrollo? ¿Considerás que se va acercando gente al judo? Bueno, y ahora creo que hay más gente que está realizando este deporte, pero la realidad es que para viajar y todo hacen mucho esfuerzo nuestras familias y nuestros clubes. Quiero agradecer a la Secretaría y a la Federación que siempre nos apoya. Bien. Y bueno, el Club Olimpia, que es como mi segunda casa. Tu casa. ¿Cómo arranca lo tuyo en el judo? Vamos a meternos en la vida de Martín. ¿A vos por qué decidís hacer judo? Yo empecé judo por un primo, que me dijo, ¿por qué no venís a probar? Está bueno. Y bueno, me metí, no salí más. Eras el primo que era el cumpleaños, el primo que te agarraba y dijiste, tengo que aprender a darlo vuelta y que ya se terminó. Claro, sí. Y a partir de ahí te encantó, dijiste, quiero esto para siempre. ¿Cómo fue esa historia? Claro, yo en realidad hacía nada que ver, hacía natación y flamenco. Bien. Pero bueno, empecé y no quise dejar más, así que dejé todas las otras disciplinas y me puse a hacer judo. Esto hace 5 años, 6. 5 años o 6 para Martina que tiene 16, o sea que arrancó a los 10 años. ¿Dónde arrancaste a hacer judo? En el club Olimpia. En Olimpia fue donde arrancaste y donde seguís. Sí. Y donde hoy, por ejemplo, el club, ¿cuánta gente tiene practicando judo más o menos? ¿Ves que viene creciendo, que hay gente que se interesa? Sí, se armó un grupo que es genial. También agradecer a eso, que son los que hacen que esto sea todo posible, ¿no? Un grupo muy unido, sí, que entrenamos todos los días y todos le meten mucho para llegar a donde estamos. Bueno, no sé si te iba bien antes o si es que China te ayudó, pero terminaste este año ganando el campeonato nacional, ¿es así? De sub-18. Sí, campeona nacional. ¿Y esto es por la primera vez que lo conseguís? En realidad, sí, en esta categoría, sí. Bien, ¿ya habías ganado más de infantiles o contamos un poco? Bueno, en realidad en sub-15 éramos muy pocas, entonces como que no cuenta mucho, así que a partir de ahora, sí. Pero ahora, o sea, ¿la competencia es por sexo o hay también competencias mixtas? No, no, es por sexo. Perfecto, todavía no existe lo de... Y no, y por pesos, se divide en pesos. Se divide en pesos, perfecto. Pero todavía no... Allá en China, ¿cómo es la historia? También hay temas de cruces, de... Porque allá en China, si no recuerdo mal, ¿vos eras la única mujer de la sala de entrenamiento o...? Sí, al principio, que entrenaba con hombres, era la única. Pero después, no sé si vos estabas para ese momento, pero empecé a entrenar en el dollo de las mujeres. Perfecto. Ahora está confirmado, no sabés cuándo, pero que el año que viene arrancás de nuevo a China, ¿no? Sí, está confirmado. Perfecto. Antes de despedirte, quiero que veas, para hacerte las últimas preguntas, simplemente un tapesito de ustedes contando, entre otras cosas, de la alimentación en China. Mirá, dale. Bien. Yo allá en Uruguay vivo con mi familia, y acá me tocó cambiar de ambiente y empezar a vivir lo que es solo en una habitación, lavarte la ropa. Salimos con los grises a pasear, tipo, por las tiendas, y estábamos con la idea, algo asqueroso tenemos que probar, algo raro tenemos que comer antes de irnos, ¿no? Y justito entramos a un lugar y encontramos escorpión, bichos, todo raro. La verdad fue un sabor nuevo, algo muy, muy raro, y bueno. Ellos le entraron a las patitas suavecito y me mandaron la cola para mí, con todo el pincho ahí, y bueno, estuve que encararlo. Yo me comí una tenaza y la cabeza, y creo que lo peor fue la cabeza. No, no, no es una barrera el idioma. Acá nos llevamos bien con todos y hemos logrado comunicarnos sin la necesidad de aseñas o de alguna que otra forma, pero está buena. Estoy haciendo lo que me gusta y estoy muy contento. Bien, contenta, motivada, con ganas de seguir, con ganas de quedarse, y bueno, feliz haciendo lo que nos gusta. En China aprendí chayo, que es vamos, que te gritan siempre desde afuera los entrenadores, para que no dejes. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, el ocho, no me acuerdo, nueve y diez. Con ganas de quedarte, decías Martina, y ahora te vas de nuevo, así que quedó confirmado. De la comida, ¿pudiste pasar la historia o cómo vas y ya sabés lo que vas a comer, no de nuevo? Sí. Ya tenés organizado el menú. Esperemos que eso mejore un poco más, nos costó acostumbrarnos a la comida. Es cierto. Pero... Es otra cosa, ¿no? Es otra historia. Sí, es otra cosa. Martina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Contarle a la gente, además, de agradecerle a Martina, que a partir de la semana que viene, por un acuerdo entre la Televisión Pública y la Secretaría Nacional de Deportes, vamos a estar emitiendo estos informes que ustedes veían de los deportistas uruguayos, de los más de 100 deportistas uruguayos, en ocho disciplinas distintas que tuvieron la posibilidad de viajar a China y de formar parte de este convenio entre gobiernos de Uruguay y China. Y también, un poco anticipándonos a los que se vienen, porque a partir de febrero van a estar viajando de nuevo deportistas para participar y formar parte de estos ciclos de entrenamiento en China.